Le transmito, que les digo a todos los mexicanos, de manera muy especial a la gente humilde, a la gente pobre, que están garantizados sus apoyos, que todos los adultos mayores van a estar recibiendo día con día, permanentemente, su pensión, que todos los discapacitados pobres, de manera especial niñas y niños, su pensión está garantizado para finales de año y para todo el año próximo. La pensión a adultos mayores, mañana les vamos a explicar cómo va el programa, porque que lo acordamos a nivel nacional, cómo va el programa de la pensión a los adultos mayores. Pensión para las personas con discapacidad, se garantizó que se mantengan las becas para estudiantes pobres, se garantizó que todos los estudiantes de preparatoria tengan su beca y se garantizó que los que están estudiando en las universidades de familias humildes, de familias pobres, su beca. Y se garantizó que continúe el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Está garantizado también el programa, como aquí se dijo, de Sembrando Vida y vamos de 500 mil hectáreas a un millón de hectáreas y de 200 mil empleos a 400 mil empleos en ejidos, en pequeñas propiedades. Está garantizado también el que lleguen los apoyos a los productores de manera directa, lo que era el Procampo y que ahora es producción para el bienestar, están garantizadas las tandas para el bienestar, está garantizado el que no falten las medicinas, los médicos, el que se reparen y se terminen de construir centros de salud, hospitales, está garantizado y es un compromiso para iniciar el programa de basificación de todos los trabajadores de la salud. Para ser precisos, el presupuesto real para la Secretaría de Salud, para el sector salud, de la Secretaría de Salud aumenta 40 mil millones de pesos. Está garantizado que no va a aumentar la deuda pública, no ha aumentado ni aumentará el año próximo, está garantizado que no aumentan los impuestos en términos reales, no han aumentado en este año ni en el que viene, está garantizado que no van a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz este año y el próximo en términos reales. Además, está garantizado que vamos a mantener una política económica procurando no gastar más de lo que ingresa a la hacienda pública.